A casi un mes antes del 1 de julio, fecha establecida por Israel para anexar partes de Cisjordania e imponerles la soberanía israelí, los cuerpos de seguridad y fuerzas militares israelíes han intensificado sus preparativos para dar este paso debido a lo delicado y peligroso que es. El ministro de Seguridad, Benny Gantz, quien instruyó al jefe de Estado Mayor para que hiciera todos los preparativos necesarios desde el punto de vista de seguridad para el proceso de anexión, anunció su intención de nombrar un coordinador especial para supervisar los pasos necesarios a tomar en cuanto a la anexión tanto civil como militar y la formación de un equipo especial en el Ministerio de Seguridad para dar respuesta a los problemas que puedan surgir con el inicio de la ejecución de este paso. Desde hace seis meses, el ejército israelí se ha estado preparando activamente para las consecuencias de la anexión. Este sería un periodo muy delicado y puede ser violento. El temor israelí radica en escenarios en el que el rechazo palestino a la decisión de anexión se desarrolla convirtiéndose en operaciones individuales o en amplias protestas violentas. Si Zordania atraviesa un periodo de máxima tensión previa a la posible anexión israelí de extensiones de la misma, simplemente se preparan aquí para una nueva realidad y fuentes de seguridad palestinas nos informaron que una ola de violencia será parte de la realidad y que no podrían evitarla aunque lo quisieran. Por otro lado, el tono de la amenaza israelí contra los palestinos y la autoridad palestina por igual aumentó en un intento por reducir lo posible el alcance de la reacción palestina a la decisión de anexión. Ante la presión de la derecha israelí que busca obtener más provecho de la decisión estadounidense con respecto a la anexión, la impresión predominante en Israel indica que los estadounidenses quieren enfriar todo el entusiasmo con respecto a este tema y reducir la velocidad de los pasos a tomar, porque lo que sucede en Washington en relación a las protestas y la crisis económica, además de la pandemia del coronavirus, imponen su peso sobre la administración estadounidense y esto fue lo que llevó a los funcionarios israelíes a decir que no descartan la posibilidad de retrasar esta medida.